Hoy todos bailen más, funky from a key Todos los bailes prenden, cada quien gira así Todos bailen, suena ya el funky from, yeah Todos bailen, suena ya el funky from, yeah Concerven el ritmo, con animación Tu cadera se golpea, con quien bailes siempre tú Todos bailen, suena ya el funky from, yeah 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 Concerven el ritmo, con animación Tu cadera se golpea, con quien bailes siempre tú Todos bailen, suena ya el funky from, yeah Todos bailen, suena ya el funky from, yeah Oh yeah Funky from Hier bird Funky from hier Gracias.